Aquí estoy probando una receta de pan que si me sale bien se las voy a grabar para el canal. Así nos va quedando, ahora tengo que dejarlo reposar para que leude. Ya pueden ver como creció, parece que va bien. Miren esta delicia de pan, evidentemente fue todo un éxito. Así que díganme en los comentarios si les gustaría que les grabara esta receta. Y si no te la quieres perder, pues no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Estás rico, pucho? ¡Ajá, está rico!